llegó la hora de la magia del coleccionismo las cacerías y las amistades bienvenidos banda y comenzamos jorge campos banda banda para empezar este vídeo quiero dar una breve reseña de quién fue este vato a lo mejor la gente de aquí de méxico pues ya dice no pues sabemos quién es banda mejor del grano pero como a mí me sigue personas de todo el mundo banda banda vamos a darles una pequeña reseña de este personaje para ir a la figura banda banda jorge campos que no hay a jorge campos banda pues como lo comenté en el vídeo pasado así como argentina tiene a maradona como un buen exponente de fútbol nosotros los mexicanos tenemos a jorge campos un portero quien para la fifa es considerado como uno de los mejores porteros del mundo banda y se hizo famoso banda banda no solamente por ser buen portero sino por lo que hacía dentro de la cancha banda banda así por su buen colorido banda banda vamos a ver algunas de sus jugadas más locas banda banda para que se den una idea de qué calidad de portero era este vato él tenía la costumbre banda de tenemos al filo de la butaca porque él no se quedaba en su área banda banda él tenía una oportunidad y pum como aquí salía incluso luego salía hasta anotar goles banda banda aquí pone un gran pase para gol él era jorge campos banda banda vamos a ver otra jugada aquí lo tenemos de hecho en una entrevista que le dieron para la televisión reaccionando a una de sus jugadas banda banda y ahí va y va esto sólo se vería en jorge campos banda banda yo no he visto a la fecha de un portero que haga eso banda chiquen esta jugada banda aquí ya va a media cancha y fíjense hasta dónde se va a meter la banda mira ahí va ahí va ahí va se la pasa compañero se la regresan a jorge campos miren ya hasta dónde estaban a jugando su portería ya sola vuelvo a decir él era jorge campos el icono un buen jugador el mejor jugador que ha tenido méxico él lo tiene otra vez y va jorge campos y miren jorge campos dónde está y se convierte esa jugada en gol él era jorge campos banda banda para la gente que me ve de otros países aquí en mi hijo teníamos a este excelente jugador banda banda así podemos estar viendo miles y miles de sus jugadas banda banda algo que resalta de esta banda es que fue tan conocido internacionalmente incluso los super campeones le hicieron un personaje conocido como ricardo espadas en honor a este vato banda banda así es para los que no saben jorge campos aparecen super campeones y no sólo banda lo inmortalizaron en lo que viene es una caricatura sino que sus mismas técnicas que hacía jorge campos se las pusieron al personaje aquí lo vemos como detiene un tiro y sale de su portería como era jorge campos igualito 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 a jorge campos y se va hasta por allá manda un pase como era mandar un pase después de media cancha y bla 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 y aquí lo vemos banda banda va anotar un gol a richard textex igual con lo que hacía campos anotaba goles también era un excelente portero delantero era todo jorge campos y ahí tenemos a richard textex que no puede estar el cañonazo de jorge campos conocido en el ánimo como ricardo espadas y gol y todos se quedan bien güeyes ahí está el piojo herrera celebrando y toda la directiva de méxico jajaja pues bueno banda eso es lo que viene siendo jorge campos fue algo rápido vamos a la figura o a la pieza este fragmento de vídeo es una cacería que hice hace ocho días banda banda donde regresé por la pieza del último vídeo volví por ella se hizo un buen cambio llegamos a un buen acuerdo y la figura de jorge campos este buclecito ya es mío banda banda pero ese vídeo ya se los enseñaré hasta 2021 banda banda esperemos estar por esas fechas por aquí y se los mostraré banda banda esa cacería muy muy padre no dejen de verlo y ahora sí banda banda vamos a la pieza esta pieza banda se considera un santo grial y ahorita les voy a explicar el por qué banda banda va bien es una pieza muy bonita banda banda está hecha en tela es su típico uniforme colorido banda banda sus guantes le pusieron unas calcitas de nike como pueden ver el cuerpo como ya había dicho es de alambre lo que permite banda banda moverlo y tener mil poses ya con un cuerpo de alambre se puede decir que tiene como un millón de artículos de puntos de articulación banda aquí lo tengo una pose como aventándose muy 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 padre banda banda genial esta figura banda banda de hecho muchos muchas personas no no aman el bucle yo soy una de ellas banda banda no les voy a decir que el bucle me apasiona de hecho yo no manejo bucle para venta pero esta figura me me llegó banda banda como que me cayó la boca es una es un buen buclecito banda banda de jorge campos más porque yo yo era portero banda banda por eso me gusta mucho este vato ya que yo era portero en mis tiempos de juventud y era igual que jorge campos hacía lo mismo que jorge campos los que hay seguidores que me recuerdan y que ven el canal y saben pues la verdad de esto banda banda que lo tenemos bien cómodo al brody super figurón banda banda y porque es un santo agrial banda banda porque banda banda pues un por la sencilla razón de que pues ya eso de santo agrial debe ser algo que a ti te guste banda banda para mí esta es una de mis mejores piezas banda banda y miren esta posición que le puse bastante bastante genial banda banda no sé ustedes que opinen hay veces que es de esas piezas que sin ser la más cara sin ser la la más padre la más bonita la más lujosa pero el conseguir la banda banda es bastante bastante una satisfacción y yo me quedo con las palabras banda para inmortalizar esta pieza de una persona que cuando encuentra un buclecillo así medio raro para inmortalizarlo dice una frase banda banda y es que que le puse muy bien y es algo que le puse